Tiene la guitarra a mano, la banda espera en el backstage Hay algo que está sonando, los chicos gritando de falles No te preocupes o más, seguimos cantando como ayer Si está inmenso el sol, quisiera que todos lo puedan ver Déjame oírte decir que sí, que tocar hasta levantar Por algo que está pasando y nada no podrá ya parar Que bueno este dolor de darlo todo y nunca tener Es importante amor, sigue y sigue buscándote Oh, 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 oh Reggaetan Oh, 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 oh Riquita Soy necesito por tus encantos Del escenario a mi por vos La banda siempre estará tocando Músicos cantan esta canción Juntos y tú ves más Seguimos creciendo como ayer Como ayer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 reggaeton!